¿Cómo resolver esta ecuación? Para ello, primero, verifiquemos qué tipo de ecuación tenemos aquí. Aquí tenemos una ecuación cúbica dado que el mayor exponente de x es 3. Entonces, esta ecuación presenta tres raíces. Una primera raíz, x sub 1, una segunda raíz, x sub 2 y una tercera raíz, x sub 3. Y tenemos que encontrar estas tres raíces. Y para ello, hagamos lo siguiente. Este x al cubo lo vamos a expresar como x al cuadrado por x. Ahora copiemos más 2x al cuadrado. Y en el lado derecho de la ecuación vamos a factorizar. Vamos a extraer el factor común 3. Entonces, tenemos 3 por x más 2. Ahora vamos a factorizar en el lado izquierdo de la ecuación. Vamos a extraer el factor común x al cuadrado. Entonces, vamos a tener x al cuadrado por x más 2. Y esta expresión es igual a 3 veces x más 2. Ahora, de manera práctica, vamos a pasar al lado izquierdo de esta ecuación. Esta expresión 3 por x más 2, pero con el signo cambiado. Entonces, vamos a tener la siguiente ecuación. x al cuadrado por x más 2 menos 3 veces x más 2 igual a 0. Y ahora vamos a seguir factorizando. Ahora vamos a extraer el factor común x más 2. Entonces, saquemos dicho factor y vamos a tener x más 2 por x al cuadrado menos 3. Y este producto es igual a 0. Ahora hagamos lo siguiente. x al cuadrado menos 3 se puede expresar como x al cuadrado menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Ahora copiemos x más 2. Y tenemos que este producto es igual a 0. Y ahora podemos observar una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados se puede expresar como el siguiente producto. Como el producto de x menos raíz cuadrada de 3 y x más raíz cuadrada de 3. Ahora coloquemos x más 2. Y tenemos que este producto es igual a 0. Como este producto es igual a 0, podemos afirmar que x más 2 es igual a 0. O x menos raíz cuadrada de 3 es igual a 0. O x más raíz cuadrada de 3 es igual a 0. Entonces coloquemos aquí. x más raíz cuadrada de 3 es igual a 0. Ahora solamente debemos resolver estas ecuaciones. De esta primera ecuación obtenemos que x es igual a menos 2. De esta segunda ecuación obtenemos que x es igual a raíz cuadrada de 3. Y de esta última ecuación obtenemos que x es igual a menos raíz cuadrada de 3. Y ya tenemos las tres raíces de esta ecuación cúbica. La primera raíz x sub 1 es igual a menos 2. La segunda raíz x sub 2 es igual a la raíz cuadrada de 3. Y la tercera raíz x sub 3 es igual a menos raíz cuadrada de 3. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.